Es muy difícil para mí y de verdad la entiendo, pero lamentablemente no se puede hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo que usted no puede hacer nada por mi hija? ¿Y si fuera su hija? Si fuera su hija, sí, ¿verdad? Ahí sí pudiera hacer algo. Escuche señora, hemos hecho todo lo humanamente posible para que su hija reaccionara al tratamiento de la quimioterapia, pero ha sido en vano. Siempre corremos estos riesgos y en este caso, lo siento.